Un gran número de personas llegó hasta la entrada del Mall Portal Temuco para hacer una especial donación por la campaña Un Pelito de Amor de la Universidad Autónoma. Esta es una iniciativa que invita a las personas a cortar su mechón de cabello para recaudar la mayor cantidad de pelo para la creación de pelucas naturales, las cuales serán destinadas a pacientes que se encuentren en tratamiento oncológico. A través de la carrera de trabajo social y su núcleo de investigación en trabajo social y oncología es que nace esta propuesta de campaña para elaborar pelucas para personas que sufran enfermedades oncológicas. Entonces la idea es invitar a toda la comunidad para que venga a participar. Este proyecto es una iniciativa que surge desde los alumnos de la Escuela de Trabajo Social. Motivados por la práctica en algunos centros de personas con temas oncológicos deciden iniciar esta actividad de recolectar cabello con el fin de elaborar pelucas que sirven en definitiva para mejorar la autoestima y los problemas emocionales que sufre la gente que ha sido sometida principalmente a quimioterapia. Este evento, creado por estudiantes de trabajo social de la Universidad Autónoma y que cuenta con la colaboración de la peluquería de Patricia Vergara, nació hace tres años gracias a la iniciativa de una estudiante de trabajo social y se realiza en conjunto con docentes de la carrera. ¿Qué me motivó a participar acá fue el tema de ver la solidaridad de las personas? Ya que uno como joven piensa que las personas actualmente ya no son muy solidarias con las otras personas. Y yo cuando me inscribí acá igual pensé que las personas nos iban a acercar mucho, que no nos iban a tomar en serio, pero fue todo lo contrario. Yo creo que para nosotros un mechoncito, o sea, ultra pequeño, no es nada. Y en cambio para chicas o niños que es bastante más para ellos, o para familias incluso. Así que encuentro que no nos cuesta nada y es muy lindo gesto de amor. La recaudación que busca juntar cabello para ayudar a pacientes con cáncer se realizará el miércoles 8 y jueves 9 de agosto entre las 14 y 18 horas en el acceso principal de Portal Temuco, donde estarán los voluntarios de la Academia de Peluquería de Patricia Vergara.